Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, recuerden que antes de iniciar con el video Les recuerdo, dale like para apoyar a este video Suscríbete para más videos como este Sígueme en mis redes sociales y activa la campanita Ahora sí, ya podemos iniciar Bueno, la primera noticia es que Blackpink podría tener un nuevo comeback pronto Este rumor empezó cuando un investigador de finanzas reveló esto El comeback de Blackpink podría estar programado para mediados de este 2022 Y llegó a la conclusión analizando las finanzas de YG Entertainment Agencia que maneja la carrera del grupo de chicas Se reveló que YG rebajó la estimación de sus ganancias para la primera mitad del 2022 De acuerdo con las agencias de sus artistas Por ello se espera que las actividades de los artistas de la agencia de Kpop Crezcan para la segunda mitad del año y entonces se logren más ganancias Gracias al esperado comeback de Blackpink También se espera que podrían tener una gira mundial Y bueno, las siguientes noticias Malas noticias para los fans de Super Junior Pues Inuk de Super Junior ha dado positivo al corona Y las fans han mostrado su apoyo La agencia de Label SJ confirmó que el integrante de Suyu está enfermo Después de tomarse la prueba rápida y resultar positivo Tomó el PCR que es más preciso para saber si realmente tiene la enfermedad Mientras tanto ya debe estar en cuarentena Esperemos que se recupere pronto Y J-Hope canceló sus planes para hacer feliz a V de BTS Bueno, esto comenzó cuando Hobi publicó una foto de su outfit en el día A lo que Ty vio la oportunidad perfecta para hacerle una propuesta al cantante E ir a beber algo No obstante, nuestro solecito estaba preocupado Pues ya tenía planes y no sabía si podría ir Otro personaje importante en esto es Jin Que también se encontraba comentando la foto de J-Hope Y V igualmente lo invitó a salir Pero nadie sabía si se lograría ver este día Bueno, después de esto Taehyun compartió una historia minutos después de esto Donde se podía apreciar a J-Hope y Jin que estaban con él Aparentemente salió con los dos Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Esta es la foto en cuestión que fue publicada por él Y esta es la foto donde salían los tres integrantes Y bueno, también buenas noticias para los chicos de BTS Pues DNA consigue 1.4 millones de visitas El 20 de enero aproximadamente a las 5.18 hora coreana Obviamente el video musical de DNA Ha superado 1.4 o 1.400 millones de visitas Esto es aproximadamente en 4 años, 4 meses y 2 días Desde su lanzamiento el 18 de septiembre del 2017 A las 6 pm hora coreana Recordemos que también DNA es el segundo video de BTS En alcanzar los 1.400 millones Después de Boy With Dove El 24 de noviembre del 2020 Felicidades a los chicos de BTS Y también parece que B de BTS es la principal persona Relacionada con las búsquedas de Most Handsome Men En Google durante los últimos 10 años Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Los datos prueban que B, también conocido como Kim Taehyun No solo es conocido por ser súper talentoso También es uno de los hombres más guapos del mundo Según Google Trends Que analiza las búsquedas populares de Google en todo el mundo B es la persona número uno relacionada con el término de búsqueda De el hombre más guapo, entre comillas O de Most Handsome Men En los últimos 10 años El volumen de búsqueda de Taehyun solo en los primeros 5 años es tan grande Que sigue siendo la principal persona asociada con el término de búsqueda Incluso cuando se tomaron en consideración las búsquedas del 2004 Una década antes del debut de BTS La hermosa apariencia de B es amada en todo el mundo Y bueno, felicidades también a B de BTS por este gran logro La belleza de B, etérea es Pero aún así, Jim sigue siendo el Mr. Worldwide Handsome Y bueno, la siguiente noticia es que Jimin de BTS Está contribuyendo al alto rango de Jeju en la reputación de marca para enero Jimin es el ranking y es certificado después de haber sido el único idol Que permanece en esta primera posición durante 3 años Y ahora ha contribuido a un buen ranking de Jeju El 19 de enero, luego del lanzamiento del ranking de las marcas de ciudades de Corea del Sur Interesante que se lanzó el ranking de las ciudades La ciudad de Jeju fue vista en el puesto número 2 Saltando al puesto número 11, escribiendo así una hazaña increíble En diciembre del año pasado, el integrante de BTS, Jimin Visitó la isla de Jeju y ahí pasó unos días disfrutando de sus vacaciones Esto fue después de llegar a Los Ángeles Donde se llevó a cabo un concierto O más bien el concierto de Permission to Dance on Stage de BTS Jimin quien mostró una actuación deslumbrante Fue aclamado como el rey de la actuación Y los conciertos fueron tendencia mundial Por su increíble presencia en el escenario Y bueno, obviamente después de la visita del idol Se volvió bastante más popular este lugar Sobre todo muchos fueron a tomarse fotos de los lugares que él mismo visitó Y Jungkook responde a una fan en Instagram En mensaje directo, supuestamente según los fans de Twitter Se ha compartido esta captura de pantalla Donde supuestamente Jungkook le respondió a una fan Donde ella le decía que lo amaba Ella dijo, Jungkookopa, te amo mucho Eres el más guapo del mundo A lo que él respondió que también y de una manera positiva Pero muchos obviamente empezaron a pensar que esto era simplemente un edit ¿Pero tú qué opinas? Repito, no es nada confirmado Simplemente lo más seguro es que sea un edit Así que es solo un rumor Bueno amigos, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Dale a like si llegamos a 500 likes Publica otro video como este Activa la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Añón! Ok 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 Ok